Bueno, en plena Expo Prado, el Prado nos une, dice el eslogan de este año. ¿Cómo unimos la tranquilidad o la calma para hablar de lechería con el presidente del Instituto Nacional de la Leche? En un momento de la lechería complejo, complicado, donde en algunos casos parece que no hay salida. Para nosotros, o sea, para el productor, aprovechar la primavera. Bueno, creo que podemos aprovechar que nos está ayudando el año, el clima, vino lluvioso, las primeras lluviosas son las que precisamos. Y ahora con calorcito y el pasto se ve crecer. Y bueno, en primavera el equilibrio de la pastura en hidratos de carbono, en proteínas, en sus componentes, ayuda a producir de forma barata. Los otros componentes son difíciles de manejar. Uno es el mercado internacional, que está con estoques importantes y producciones altas. El consumo lácteo sigue creciendo, pero la producción está ahí equilibrada un poco más. Por lo cual estamos en esos niveles de los 3.000 dólares la tonelada. Bajó esta vez, están un poco por debajo. Y pesado, ¿no? Brasil pesado, con la devaluación argentina, la leche nos está copando Brasil, Argentina, colocando muchos productos. Y hay otras licitaciones a nivel mundial a las cuales va a haber que colocar productos, porque los stocks de nuestras empresas son importantes. En este caso, en Fonterra fueron muchas las toneladas, 40.000 toneladas. Pero bueno, también en Oceanía se está produciendo mucho. Y bueno, el productor se tiene que manejar con los costos, con el problema del cambio nuestro con respecto a Argentina y Brasil. Y bueno, y con los precios internacionales. Y en esas dificultades, bueno, tenemos que aprovechar por lo menos esta primavera, que es la época en la cual uno recupera algo, lo que el invierno y el otoño. El invierno por menos producción, más costos de alimentación, con reservas. Y en otoño, por las inversiones que se hacen, fueron deficitarias al productor. Eso a nivel productivo, pero seguramente, sí, seguramente, lo sé. El Instituto Nacional de la Leche no solo se encarga de analizar, de programar, de proyectar la producción en sí misma, sino que observa la parte industrial. Y ese relacionamiento de la industria con sus trabajadores en los últimos tiempos, ha generado enormes dificultades para la principal cooperativa del país. ¿Con qué grado de preocupación observa Inale esta situación? Que aún hoy, en este momento, parece que se destrabaría, pero no se sabe hasta qué punto. Muchísimas preocupaciones. Nosotros no competimos acá adentro, no es un tema que acompaña la economía del país. Nosotros somos viables si nuestra lechería internacionalmente lo es. Y tenemos muchísimas cosas para mejorar en la industria, para superar competitividad a nivel mundial. ¿A qué, por ejemplo? Y bueno, uno es el relacionamiento con el personal, ¿no? Las relaciones laborales en la lechería, por lo menos en nuestro país, en otros países también ha sucedido, porque en los sistemas cooperativos parece que fuera más difícil. Acá vinieron empresas extranjeras, eran capitales privados. Poco le importó si el relacionamiento era bueno o malo, se fueron. En un sistema cooperativo no se puede ir, porque es el propio productor que la está remitiendo, no tiene... Había productores que el otro día planteaban, no iremos para Argentina. Realmente que el productor está circuncrito a su empresa, lo hemos visto en Pili. Pili atrasos con sus productores, pero los productores realmente siguen apostando a esa empresa. En Coleme, muchísimo tiempo con precios y atrasos grandes, los productores siguen apostando a eso y son los que la hacen viable. Bueno, y en Conaprole, que es la líder nuestra, que es la empresa que se enfrenta con los grandes competidores, que acá es muy grande, pero que a nivel mundial no lo es, tiene jugadores mucho más fuertes y con políticas globales, en el caso de Fonterra, tanto desde crédito a las industrias, créditos a los productores, asistencia técnica y relaciones laborales ya avanzadas y superadas. Yo pienso que son procesos y que estas crisis ayudan a avanzar en eso. Son necesarias estas crisis. Perdón, a veces parecería que por encima del reclamo, del reclamo en sí mismo está la ideología y que se pone como motivo eso en muchas ocasiones, incluso en declaraciones que yo mismo he grabado a representantes gremiales. Mire, a mí me tocó ser destituido en la dictadura y a mí me tocó ir a trabajar a los tambos y yo de eso no me olvido. El que le da trabajo cuando uno está pasando mal es una obligación moral de devolver lo que se tiene. Y para nuestra formación de los años 70, que era otro pensamiento, hoy a veces me cuesta ponerme en el pensamiento actual, pero tener un trabajo era una bendición. Y más aún, de poderse desarrollar en ese trabajo. Que se dijera, yo, mi persona, los hombres pasamos por la vida y si hicimos algo es por lo que mi trabajo, o sea, el trabajo es lo que a uno lo dignifica y lo proyecta. Si para mí el trabajo es un sacrificio, si para mí el trabajo es... Cobro, pero no veo realizado... Vamos a suponer, en el caso del funcionario de Conaproles. Si para el funcionario de Conaproles no es orgulloso, no es un orgullo pertenecer a esa empresa y que vaya a una gondra y le diga, pa, no hay ni un producto acá. Le pasa al productor de Calcar, le pasa al de Pili, le pasa al de Claldi y al de Conaproles que va al productor a una gondra y dice, no están mis productos acá, no está mi esfuerzo, no está mi sacrificio. Y uno piensa que tal vez que a los trabajadores debería llegarse a ese sistema y decir, esta es mi empresa. Yo estoy orgulloso de trabajar acá. Y la calidad que tiene esto, yo lo creo... Y no me puede suceder, yo tengo que llegar a límites de llegar a comunicaciones con los directores o la gente que diga, bueno, tenemos que superar esto porque estamos en el mismo barco y es mi vida. Yo voy a pasar por la vida, no como un tipo que soy portero de esto. Yo voy a ser... Mi vida es que yo dejé mi esfuerzo en eso y se trasunta en la calidad de esos productos y yo soy parte de eso. Si no logramos esa conciencia, es muy difícil. Uno lo entendía en otra época que tenía que ser dueño de su destino. Y para ser dueño de eso, tiene que conseguir laburos en los cuales se siente realizado. En Conaproles hay excelentes sueldos. Y los funcionarios, con los que a veces uno habla, reconocen que sí, que son excelentes sueldos. Sin embargo, no se logra llegar a esas condiciones de sentirse reconocido, respetado. Y, por supuesto, reconocer y respetar. Ese, a mi entender, es lo que hay que superar en esas condiciones, que no se superan con un conflicto. Mañana podemos firmar, o esta tarde, no sé, firman un acuerdo, pero me parece que hay que construir mucho más. Y más, hoy vinieron peruanos a Inale. Nos alaban, dicen, qué bárbaro Uruguay. Dicen, nosotros, si tendremos cosas para superar, porque nosotros no nos miramos en Perú. Nos tenemos que mirar en los países con los cuales competitivos a nivel internacional. Y eso es toda una cultura, lo que se ha avanzado en genética, en alimentación, en el orden, en el sector primario, espectacular. En el conocimiento de los productores. Bueno, eso mismo tenemos que transferirlo a los que trabajan en la industria.